Es la continuidad de la caña de vacunación con la incorporación de la población que está institucionalizada en distintos celátricos o centros de día. Nota los privados más los habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo va a ser el proceso para vacunar en los genéticos? ¿Cómo es la logística? En la ciudad de Rafaela comienza hoy a la tarde con un móvil C de la Municipalidad de Rafaela y por hoy, por ser el primer día, salen dos equipos a las 3 de la tarde. Previo aviso a cada geriátrico y a las 10 tenemos un Zoom para informar a todos los dueños de los geriátricos y de toda la región cómo va a ser el proceso de vacunación. ¿Hay un número estimado de cuántos geriátricos podrán recibir estas vacunas? Todos los que están habilitados más, ustedes saben que hay algunas instituciones que no están registradas en el Ministerio de Salud y que se va a vacunar igual a los que estén institucionalizados en ese tipo de lugares. ¿Con esta partida de vacunas se llega a completar el número de institucionalizados? Sí, sí, de toda la región alcanza. Así que vamos. ¿Cuántas vacunas se darán? 4.000 vacunas. Diego, ¿cómo está todo el proceso de vacunación? ¿Cómo es todo lo que se hizo hasta allí? Tenía cuenta que hay un periodo de informe, que se está hablando mucho de ese tema. Nosotros tuvimos la suerte, digamos, de haber vacunado rápidamente y en la primera etapa, que es una vacuna que llegaron el 28 de diciembre, se vacunó al todo personal crítico y al personal expuesto. Luego siguieron llegando vacunas y pudimos ampliar el resto del personal de salud de la región, contando que a partir del tercer envío ya empezaron a enviarse dosis a las poblaciones que tenían freezers. O sea que el Ministerio ya les fue proveyendo freezers. Actualmente hay colaciones que tienen freezers para decir tostados, cere, San Cristóbal, son chales y entonces ya ni siquiera les hace falta que las dosis lleguen acá, sino que directamente están llegando a los efectores. Y bueno, finalmente acá en Rafaela, el personal de salud creo que va a quedar completamente vacunado, con alguna excepción por la voluntad o por estar padeciendo la enfermedad o por algún otro inconveniente, pero va a quedar totalmente vacunado para fin de esta semana. ¿Qué se puede decir, bueno, de este pedido de informes que también se hace al Ministerio, de lo que ocurrió en Rafaela, digamos, con la vacunación, con los padrones, si se quiere? El tema de la vacunación del personal de salud es bastante complejo, dado que el ejercicio profesional no está regulado por el Ministerio de Salud, sino que está regulado por los colegios y asociaciones, por una ley del año 1958. Entonces los padrones los tienen los colegios. Más allá de esto, hay gente que está matriculada en Rosario y ejerce acá, porque hay distintas circunscripciones y además porque el arte de curar incluye a profesiones como los veterinarios, que no son exactamente contacto de COVID, digamos. Entonces, bueno, la depuración de esos padrones, porque hay gente en relación de dependencia, sin relación de dependencia, monotributistas, contratados, reemplazos, interinatos, gente temporal, gente que viaja, gente que ejerce la profesión en Rafaela y vive en otro lado, gente que vive en Rafaela y ejerce la profesión en otro lado. Bueno, toda la depuración en lo que sea, médicos, ginesiólogos, bioquímicos, enfermeros, auxiliar de enfermería, gente de cuidado de personas, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, fonaudiólogos, podólogos. O sea, hay una gran variedad de personas de las cuales nosotros hicimos tres etapas. La primera etapa fue convocar a la gente de cuidados críticos por un link específico para cada servicio que se publicitó en los servicios indicados, que fueron nuestra terapia intensiva, nuestra clínica intermedia, nuestros laboratorios de biología molecular propios y privados y las terapias intensivas de los privados. Y después se generó un link para todos los profesionales de salud de la región. Y por último, para que no quede nadie afuera, pusimos a disposición que ustedes lo publicitaron, un correo electrónico para que todo el personal de salud de Rafaela se inscriba. De esta última inscripción, estamos ya puliendo los últimos datos y con las vacunas que la región fue consiguiendo, creo que es en esta semana que terminamos con todo el personal de salud sin mayores inconvenientes. Piensen que en una campaña no programada, dentro de una pandemia, se plantea a nivel mundial un margen de error del 10 al 12%. En Rafaela estamos manejando efectos indeseables de menores al 4%, entre el 2% y el 3% y errores en la vacunación mínimos. Entonces, creo que estamos muy satisfechos, el personal de salud está satisfecho. Yo quiero dejar en claro que el personal de salud estuvo exceptuado de los límites de edad para trabajar, no como en otras actividades que se fijó el máximo de 60 años. El personal de salud trabajó por más de tener más de 60 años. El personal con comorbilidad que no podía trabajar, siguió trabajando con sus teléfonos, llamando pacientes, haciendo control activo y pasivo de personal con COVID y personal vacunado. Y las madres que tenían la autorización, o los padres que tenían la autorización para el cuidado de niños, en plena pandemia, ante la falta de personal, el Ministerio de Salud tomó la decisión que se reintegren igualmente a sus actividades. Todo esto creo que hizo el personal de salud, comprometido con estas circunstancias, y el mismo compromiso se notó en la vacunación. Creo que la gente que hizo vacunación fue muy responsable, está todo monitorizado a través del sistema SICAP del Ministerio de Salud. Y no es que se puede cargar a cualquier persona del sistema, el sistema bloquea al que no está dentro de los parámetros para poder vacunarse. ¿Cómo va a funcionar el registro provincial? Porque hay mucha gente que pregunta sobre esto, que no sabe si se tiene que inscribir, ¿no? El registro provincial empezó a funcionar esta mañana. Seguramente va a haber algunas dificultades, pensemos que estamos con adultos mayores, que no siempre tienen acceso a la tecnología, o por ahí se entorpecen con un link, que los jóvenes por ahí estamos más acostumbrados. Yo creo que hay que darles una mano, hay que asistirlos para que todos se puedan inscribir, y el sistema le va a otorgar directamente los turnos en el vacunatorio para que vengan a vacunarse. Quiero destacar que aparte de las 4.000 vacunas, llegaron 3 tablets para usar en el registro de los datos de los inoculados, y 3 termos para la conservación. Y esta vacuna conserva en la heladera común entre 2 y 8 grados, así que eso permitiría la accesibilidad de las personas cuando llegamos a recibir a cada una de las personas. Igual el término...